El déficit fiscal y el elevado endeudamiento del Estado se acumularon a lo largo de varios años y no es serio ni prudente exigir una solución atropellada y en un corto plazo con recortes abruptos al presupuesto nacional. Esto no lo piden ni los organismos internacionales siquiera. El riesgo de un deterioro en servicios públicos esenciales que conduzcan a retrocesos en salud, educación o seguridad, no lo debemos y no tenemos por qué asumir. Tampoco procede la cancelación de las inversiones que son indispensables para superar rezagos en infraestructura como lo reclaman con justicia también el agro y otros sectores productivos. Las llamadas medidas de choque podrían arrastrarnos a problemas peores que el propio déficit. El presupuesto no puede ser ni debe ser mutilado de manera irresponsable, aunque se invoquen sanos propósitos para ello.